Fútboleros, futboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Vamos a hablar de la victoria de millonarios ante la Unión Magdalena sufrida, pero al fin y al cabo victoria. Antes quiero recomendarles como siempre OneFootball, la mejor aplicación del fútbol mundial y colombiano. Pueden encontrar todos los resultados, estadísticas, alineación, el minuto a minuto y hasta partidos en vivo en HD. Van a encontrar en la casilla de comentarios el link para que se descarguen OneFootball directamente para su celular. Vamos a hablar de Millonarios 1 Unión Magdalena 0. Y ganó por fin nuevamente Millonarios en la quinta fecha. Lo había hecho en la primera ante el Deportivo Pasto ante la Unión Magdalena. Lo hizo con lo justo, sufriendo el partido por momentos, porque le entregó la pelota a la Unión. Y pues en algún momento ese 1 por 0 parecía muy poco para el trámite del partido. Millonarios ya con Eduardo Sosa por primera vez como titular. Daniel Ruiz, perfil cambiado por derecha. Por izquierda McAllister Silva, esa versión que se había visto hace más de un año cuando jugaba como titular el Chicho Arango. Y adelante Erazo. Esa fue la modificación con el regreso de Vargas y también de Román, que esa es la buena noticia. Se le notó falto de fútbol debido a esa lesión de tobillo, pero yo creo que ya el ritmo de competencia lo va a ir tomando en los próximos partidos para que se vea cada vez mejor Millonarios. Igual con solo la presencia de él, pues ya se inquieta por derecha. Unión Magdalena aguantando, doble línea de cuatro. En el principio del partido, Millonarios se inquietó con una jugada clarísima de Larry Vázquez que pegó en el palo. Ahí se hubiera destrabado absolutamente el partido. De resto, muy poco. Generó Millonarios en opciones y pues están de mal lacerazo. Pues todos los ojos están encima de él por el reemplazo de Fernando Uribe, que le sale un golazo, pero estaba adelantado. Fuera de lugar, definido en primera, una volea espectacular y era parcialmente el uno por cero, pero el VAR intercedió y pues se anuló la jugada. No podía ser de otra manera. Autogol. Autogol de la Unión Magdalena para que Millonarios pudiera anotar el partido. Una jugada extrañísima, la verdad. Mandan un balón al centro y el centenario, la verdad, no sé qué quiso hacer. Y José Dilberto Gómez marcó en propia meta. Millonarios también tuvo otra jugada de gol anulada. Fuera de lugar de McAllister Silva, erazo frente al arquero Ramiro Sánchez, que sacó un par de pelotas muy interesantes, sobre todo finalizando el partido. Ataja al número 7 su remate. El rebote le quedaba a McAllister, pero la pelota le queda muy encima. Ya venía regresando y entonces era fuera de lugar. De resto, el Unión intentó inquietar. Tuvo un remate que pasó muy cerca del palo de la mano izquierda de Álvaro Montero, pero no provocaba tanto peligro. Igual le inquietaba. Otro equipo con mayor capacidad le mete problemas a Millonarios. Con el nivel actual que está mostrando en el campeonato. Y hay que entender que el equipo estaba ya con la nómina titular. Y hay que ver que prácticamente en 15 días juega ya su primer partido de Copa Libertadores ante Fluminense. Y esta nómina se ve livianitica, livianitica. Puede que maneje el ritmo, el control del balón, pero no tanto en aproximaciones. Y Millonarios necesita algo más para poder derrotar en aquel partido definitivo a un club que tiene además a Germán Ezequiel Cano de frente. Y no solamente eso. Cuando se vengan los rivales más exigentes, por ejemplo, ya está la vuelta de la esquina. El Deportivo Cali con este nivel no le va a alcanzar. Casi Pereira marca el gol Puskas. Vio adelantado al arquero Ramiro Sánchez y remató de larga distancia. Desde antes de la mitad de la cancha, estilo Patrick Schick con República Checa ante Escocia. Inclusive mucho más lejos. Pero la pelota la sacó muy bien el arquero de Millonarios para mandarle al tiro de esquina. Al final un par de opciones. Me parece que lo de Sosa puede aportar. Es un jugador interesante que maneja el ritmo. Pero el 9 por ahora se nota incómodo. Y la presión y la pianola que llevan encima era muy complicada. Y pues ni les cuento lo de el caballo Marquez y Jader Valencia cuando entran a la cancha. Jader tuvo un buen cabezazo que sacó muy bien el arquero Ramiro Sánchez. Pero bueno, con lo justo. Y la manera en que Millonarios tenía que ganar el partido era con un autogol. Si no, la cosa se complicaba. Sigue siendo un equipo liviano en ofensiva. Que las variantes ya prácticamente se las conoce el rival. A pesar de que Alberto Gamero intenta darle la vuelta. Se dice que están buscando un extremo. Porque lo de Merson Rivaldo o Rodríguez no se reemplazó. Creían en los jugadores de la cantera. Ojalá le sigan dando la oportunidad. Pero necesitan un jugador de mucho más peso ahí. Y si me ponen también un delantero. Pero es que ya a estas alturas. ¿Cómo van a contratar un delantero de renombre al menos? Y si lo van a contratar pues tienen que poner billete ahí. Por ahora ustedes ya saben la tacañería de Millonarios. ¿Cómo les pareció el partido? Cuéntenme en la casilla de comentarios sus opiniones. Acerca de la victoria de Millonarios 1 por ser Antonio Magdalena. Y síganme en mis diferentes redes sociales. Arroba Guillo Arango. En Twitter, en Instagram, en TikTok. Y Guillo Arango S en Facebook. ¡Hasta pronto! ¡Futboleros, futboleros! ¡Futboleros! ¡Futboleros! Gracias por ver el video.